Hola, muy buenas a todos. Hoy toca desbloquear el nuevo estilo de Sky, así que vamos directamente a la zona de los agentes. Vamos a seleccionar Sky, vale. Y aquí tenemos para elegir la facción, podemos elegir sombra o espectro. Yo me voy a quedar con sombra como con los demás. Y vamos a activar la misión a ver que nos pide. Encuentra a Ol y sombra en Alameda afligida. Vale. Vamos a aceptar la misión y nos vamos directamente a hacerla. Ya la tenemos. Vale, tenemos que caer en la zona de afligida. Justo aquí donde está esta casa, nos aparecerá al lado del coche. Primero voy a coger un arma o algo, por si acaso. Y ya vamos directamente a buscar a Ol y... Es posible que cuando nos acerquemos se vaya corriendo y lo tengamos que perseguir. Aquí viene uno. Vale. Mira, justo aquí a la derecha en el coche apareció. Nos acercamos. Vale, esta vez nos ha salido corriendo. Solo interactuamos y lo tenemos. Y ya está, ya directamente se ha cambiado el estilo. Ya se puede ver que tenemos el de sombra. También cambia a Ol y... Y ahora vamos a ver directamente las recompensas que nos dan al acabar la partida. Vale. Y este sería el aspecto final. Aquí tenemos la mochila, que también cambia el escudo. Se ve el símbolo de sombra. La espada, que se ven también diferentes. Y... Y... Oli. Y... Hasta aquí, chavales. Aquí acaba el vídeo. No olvidéis suscribiros, darle a like, comentar... Y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!